Les comento a grandes rasgos cuatro ventajas que traerá para nuestra población este modelo de atención. Primero, en materia de infraestructura, se modernizarán, rehabilitarán y se dotarán de equipamientos, hospitales y centros de salud de todo el Estado, contemplando principalmente la atención médica del primero y segundo nivel. Segundo, en cuanto a personal, se pretende subsanar las carencias de muchos años que aún persisten, integrando personal suficiente y especializado para cubrir todos los turnos y sobre todo también los fines de semana. Tercero, se desea garantizar abasto suficiente en todo momento y de manera gratuita de medicamentos y materiales de colación. Y cuarto, se implementará un modelo de salud panguardista basado en la prevención y diagnóstico oportuno, comisión social y comunitaria que atenderá a las 24 horas, los 365 días del año, con especialidades de ginecostalicia, pediatría, medicina interna, cirugía, anestesia, urgencias y medicina familiar. Quiero señalar además que como Estado estamos dejando un importante precedente a nivel nacional para fortalecer la transformación de nuestro sistema de salud hacia uno que garantice efectivamente la atención integral, oportuna y gratuita de las personas. Quiero señalar también, y en esto voy a hacer mucho énfasis, tal como lo ha comentado nuestro presidente, se van a respetar los derechos de las y los trabajadores del sector salud. No se despedirá a ningún trabajador. De manera individual se conocerán sus condiciones laborales de acuerdo a su antigüedad, tipo de contratación y categoría, y será también la responsabilidad de cada trabajador tomar su decisión para sumarse precisamente a este nuevo proceso. En ese sentido, como les decía, el primer eje es la libre asociación de parte de los estados. El segundo, quizá de los más importantes, es la libre ascripción de parte de los trabajadores. Los trabajadores tienen durante todos estos años diferentes condiciones laborales. Hay quienes entraron antes del 2007, tienen un régimen previo a las reformas que se hicieron a la ley del Issste. Hay quienes tienen formatos de base, regularizados. Y cada caso es particular, cada caso se tiene que revisar de manera específica. No hay un criterio único, ni mucho menos liquidaciones, ni mucho menos despidos, ni mucho menos afectaciones a los derechos laborales. Eso es muy importante aclararlo, porque aquí el centro debe de ser cómo mejorar la calidad de la atención para los usuarios que no tienen seguridad social y que acuden a estas clínicas o que acuden a estos hospitales.